En este video verás material que puede ser considerado inadecuado o sensible para ti, por ende se recomienda discreción Empezamos con este sujeto, el cual sale en medio de la tormenta, mientras su hija y su esposa están durmiendo Este se mete en un profundo y oscuro tanque, acompañado de una antigua linterna Cabe resaltar que esto sucedió hace bastante tiempo, exactamente el 2 de mayo de 1946 El sujeto entra al tanque, y seguido de eso se escuchan unos gritos de angustia, y el hombre pidiendo ayuda Momentos después el hombre se asoma, buscando escapar de una extraña fuerza, que trata de impedírselo El trata de agarrarse de lo que puede, mientras en el fondo se escuchan los gritos de alguna criatura Aunque el hombre trata de salvarse, finalmente es arrastrado hasta el fondo del tanque Donde se escuchan los gritos fuertes de angustia del hombre, hasta que finalmente es devorado por la misteriosa criatura 32 años después, tenemos a esta hermosa mujer, que acaricia a este no tan hermoso animal Mientras se lo enseña a unas chicas que visitan una tienda de animales La tienda es de Julia y de su esposo, el cual se llama Benz También tiene una pequeña hija, de nombre Reier Reier le dice a su madre que uno de los animales que está en el acuario, se comió a otro más pequeño Julia le explica a su pequeña hija que estos animales son territoriales, e intentarán devorarse a cualquiera que entre a su territorio También le dice que estos animales, aunque se desarrollan en el agua, han aprendido a andar en la tierra Julia sabe todo esto sobre estos animales porque es veterinaria Pero no se imagina lo que le va a servir este conocimiento más adelante para poder salvar la vida de su hija y la de su esposo Momentos después llega un viejo a la tienda de Benz, el viejo es un abogado que dice tener información sobre una casa que le pertenece a Benz Esta casa supuestamente la dejó la madre de Benz, la cual falleció hace poco tiempo El abogado le dice que su compañero llevaba un caso de la madre de Benz, pero que este también falleció de un derrame Él se puso a revisar los archivos de su compañero y encontró las escrituras, en las cuales se muestra una propiedad en la zona costera de Oregón Al momento de despedirse, el viejo también le dice que encontró unos recortes de prensa Y le pregunta a Benz todo lo que le sucedió a su padre y a su hermana Benz le dice que murieron en un accidente de tránsito, y que esta historia se la contó su madre Pero el abogado le dice que su padre y su hermana murieron ahogados en la costa cerca de su casa Y que su madre siempre fue la sospechosa de la desaparición de ellos La familia viaja a las costas de Oregón para conocer su nueva casa ubicada en medio de la selva En la entrada se encuentra un letrero que les advierte, peligro aléjense, pero estos no le prestan atención Metros más adelante se encuentran con un árbol en medio del camino que les obliga a terminar de llegar a pie En el lugar encuentran una casa tapada por la maleza, quitan unas tablas e ingresan a la antigua casa Empiezan a hacer un recorrido por la casa, Benz mira una foto de su madre Luego Julia le muestra una vista bastante bonita, de las costas cercas a la casa Estando allá atrás de la casa, Benz también observa un tanque subterráneo Al bajar a revisarlo se encuentra con una antigua lámpara El lugar está bastante húmedo y oscuro, este le pide a su pequeña niña que nunca se acerque a este lugar Más adelante la mujer quiere abrir una de las ventanas Pero esta está bien clavada y asegurada como para evitar que algo entre a la casa Benz retira los clavos sin notar los enormes rasguños por la parte de afuera Se ve que esto no lo hizo cualquier animal La familia sigue abriendo y limpiando otras partes de su nuevo hogar En esa limpieza Julia encuentra información sobre la madre de Benz Ahí confirman que efectivamente la madre es sospechosa de la desaparición Y que además los cadáveres de su hermana y de su padre nunca fueron encontrados Más adelante la madre le lee algo a las niñas para que puedan dormir Leen y recrean todo lo que escribió su madre en el diario Esta dejó escrito que recibieron un paquete anónimo que les advertía de los peligros del lugar Y de los misterios del tanque profundo Pero que su esposo no le prestó atención y que una noche salió y nunca más regresó Mientras los padres recuerdan todo esto La niña aún despierta escucha sonidos raros desde el tanque profundo Recordemos que a la niña la ubicaron en el cuarto de abajo La niña sigue escuchando esos extraños sonidos Luego siente el piso moverse y se asoma a un costado de su cama Primero ve como algo se mueve debajo del tapete Luego ese algo misterioso intenta romper el tapete para ingresar al cuarto Bastante asustada corre a la habitación de sus padres Donde le cuenta a la madre lo sucedido La madre revisa detrás de las cortinas pero no encuentra nada Luego escucha un sonido detrás de ella Así que bajan junto con Benz Y con la ayuda de una linterna nota que todo está en orden dentro de la casa El hombre sale de la casa y escucha algunos rugidos Luego la esposa dentro de la casa ayudada por una antigua linterna Recorre los sótanos de la casa Hasta llegar a la parte de atrás de la misma Guiada por los extraños rugidos en medio de la selva Trata de ver que produce estos sonidos Y es sorprendida por su esposo el cual le pega tremendo susto Convencido de que solo fue una mala noche Benz se dedica a arreglar algunos aparatos Aunque su esposa le dice que ese lugar es bastante misterioso Benz le dice que solo necesita un par de cambios Así que baja a tratar de abrir la bomba de gas En eso deja caer un par de gotas de sangre Y finalmente logra abrir la bomba de gas Al tratar de tomar la linterna la deja caer sin querer Esto lo lleva a descubrir una cueva con una serie de túneles Luego de tomar la linterna y camino a salir del lugar Se encuentra con una extraña criatura Más adelante verifica que el agua esté fluyendo Luego le muestra a su esposa el animal que encuentra en el tanque Recordemos que la mujer es experta en el tema Esta le explica a Benz que este animal tiene las mismas características Que el animal que ella tenía en el acuario Que no tiene ojos y que parece ser un anfibio Les quiero recordar que los animales anfibios Son aquellos que pueden estar tanto en la tierra como en el agua Por si no le prestaron atención a la clase de biología En fin, sigamos Más adelante el perro de la familia está bastante inquieto delante del tanque Lo que llama la atención de Raider La niña se acerca al tanque Y ve unas extrañas y babosas cosas moverse en el fondo del tanque Ella bastante asustada llama a su madre Esta le pide a Benz que cierre el tanque Y que debe tener cuidado con eso Este responde diciendo que eso solo es el chorro del agua En eso llega una señora de nombre Merial Esta es asesora de ventas Y va recomendada por el abogado Por si desean vender la casa Después de un breve recorrido llegan hasta la playa cerca de la casa La asesora en ventas les dice que hasta aquí llega la propiedad de ellos También agrega que los vecinos que vivían cerca de ese lugar Abandonaron sus casas porque supuestamente la tierra estaba maldita Y que habían criaturas extrañas que desaparecían gente Pero que esto es solo una leyenda Por cierto si vas en esta parte del video es porque te está gustando Así que dale like Y deja un comentario para que youtube lo recomiende Y si eres nuevo te invito a suscribirte activando la campanita Ahora si sigamos La señora se tomó la molestia de llamar a algunos compradores Mientras les entrega un cheque con una alta suma de dinero Y después la señora se retira Y aunque Benz se ofrece acompañarla La señora se va sola Según para disfrutar el recorrido Más adelante mientras la mujer camina a su auto Escucha un ruido Sin prestar atención llega a su auto Luego el auto se queda atascado Mientras es observada por algo desde la selva La señora se baja del auto Y en eso la criatura le mete un mega putazo por la espalda Es atrapada por la enorme criatura La cual la arrastra a las profundidades de la selva Dejando solo escuchar como es devorada Mientras grita de dolor Dale like al video La criatura irá por ti En medio de la noche Mientras la familia descansa Jules escucha algo dentro de la casa Mientras miraba por las ventanas Ayudada por la luz de una linterna vieja La mujer choca de vista Con una enorme y asquerosa criatura Que la observaba Benz baja La mujer le dice que vio un enorme animal Con unos colmillos enormes Y de color negro Este le dice a su esposa Que están en medio de la selva Que es normal que hayan animales por ahí Al día siguiente Benz enciende la bomba Para sustraer agua Pero esta sale de color negro Y con un olor asqueroso El hombre baja al tanque Que ahora está casi lleno Este quita algo Que está obstruyendo la salida del agua Y también ve salir a flota un mapache Ya bastante descompuesto Luego le muestra lo que encontró a su esposa Comparando se dan cuenta De que es parte del cuerpo De su hermana pequeña desaparecida La esposa le dicen Que deben dar aviso a la policía Momentos más adelante Mientras la esposa cierra las ventanas Observa que el tanque está abierto Y que hay una marca de agua Como si algo grande hubiera pasado por ahí Mientras el esposo va camino a la gasolinera Para darle aviso a los policías Benz se encuentra con el auto de la vendedora Luego un camino lleno de sangre Donde más adelante se encuentra con la vendedora Ya tiesa Destrozada Y llena de sangre Este se paniquea Y empieza a vomitar De vuelta a la casa Julia se encuentra con unas enormes Y desfiguradas huellas de agua Que conducen a la puerta que está asegurada Estas huellas provienen desde el tanque Julia abre la puerta Y adentro se encuentra un diario de la madre de Benz En el cual alcanza a entender Por qué las puertas y ventanas estaban selladas Y lo que le ocurrió a la madre y a la niña Luego la puerta del cuarto se cierra bastante fuerte La mujer se asoma Y ve una enorme sombra pasar Y escucha los rúgidos del animal Además ve las enormes huellas Julia rompe las tablas que bloquean la ventana Y corre desesperadamente en busca de su hija Al entrar a la casa Tropieza resbalándose con la baba de las huellas Del misterioso animal que las acecha Mientras en otro lado Benz llega desesperada a la casa Empieza a contarle a su esposa Que encontró a la vendedora muerta En medio de la selva Ella también le cuenta de la extraña criatura que está dentro de la casa También le dice que en el diario de su madre Encontró la verdad de lo que les pasó Que además la historia de que habían muertos abogados La inventó su madre Y nunca le habló del lugar Para que este no fuera a visitarlo Mientras la familia desesperada y bastante asustada Empacan para salir del lugar El alguacil al que Benz dio aviso Llega al lugar Y Benz va para mostrarle el camino Momentos más adelante El alguacil se encuentra con el árbol en el camino Luego mientras busca algo Una gigantesca y asquerosa criatura de enormes colmillos Se mete por la parte de atrás del carro Esta criatura llena de espesa baba Y con colmillos enormes Tiene un aspecto bastante aterrador El alguacil trata de sacar su arma para defenderse Pero la criatura lo atrapa Y le pega tremendas mordidas por todo el cuerpo El hombre trata de salvarse arrastrándose como puede Pero la enorme criatura lo atrapa nuevamente por el cuello Arrastrándolo a la profundidad de la selva Todo esto ante la mirada desconcertada de Benz Quien corre hasta su casa Para intentar proteger a su familia Al llegar a la casa Benz le dice a su esposa Que la criatura que vio no tiene ojos Pero si una enorme boca llena de cientos de dientes filosos Juntos arman un plan para acabar con el nido Que según Benz debe estar dentro del tanque En la cueva que vio cuando se le cayó la linterna Este le dice a su esposa Que va a armar una bomba Con una mecha Que les de tiempo de volar todo Y salir del lugar Benz mezcla fertilizante con gasolina Para armar una bomba casera Luego se mete al tanque Allá se encuentra con el cadáver del alguacil Flotando con marcas de unas garras por toda la cara Mientras Benz cierra la llave Esas echado por una de las criaturas El hombre logra llegar hasta donde está el nido de las criaturas Enciende el explosivo Pero este explota antes de que él pueda salir de la cueva El ruido que hace esta explosión Altera bastante a estas extrañas criaturas Que atacan ferozmente a Ben Julia trata de salir para ayudar a su esposo Pero hay otra criatura tratando de tumbar la puerta Para ingresar a la casa La madre trata de impedirlo colocando algo en la puerta Pero la criatura mete sus enormes garras por encima de la puerta Tirándola con todo encima Otra criatura ingresa por la ventana Y se lleva a la niña mordiéndola por el cuello Y arrastrándola delante de su padre Que no puede hacer nada Ya que está bastante malherido Mientras la madre es acechada por la criatura que tumbó la puerta Esta enorme criatura tiene una enorme boca Que parece dividirse en cuatro partes La mujer le echa un químico de limpieza Y luego con la lámpara antigua logra quemarlo Haciendo que este se retire Pudiendo así ayudar a su esposo Más adelante la mujer le dice que estos animales son unos anfibios Y que respiran por la piel Así que no va a matarlos Pero si va a mantenerlos lejos para poder rescatar a su hija La mujer le dice a Benz que debe salir del lugar Y se despide metiéndose en el tanque con los químicos y un trinche Dentro del tanque después de encender las antorchas y guiada por la voz de su hija Julia es rodeada por varias de estas criaturas Las cuales se retiran cuando la mujer riega el químico en el agua Y mientras va andando es embestida por debajo del agua Luego Julia trata de defenderse Pero es tomada por el cuello y sumergida Dejándola bastante malherida y perdiendo el trinche Además perdiendo bastante sangre Luego de batallar con una de estas enormes criaturas La mujer con una punta de palo apuñala a una de las bestias Dejándola bien tiesa Recupera el trinche y batallando con la otra Logra atravesarle el cráneo dejándola fuera también Momentos después luego de ingresar a la cueva La mujer encuentra a su hija que está en medio de unas larvas de estos animales Tratando de salir ella es alcanzada por varias de estas criaturas Ella enciende una llama para mantenerlas alejadas Pero esta no dura mucho La mujer logra salir como puede del tanque Y poner a su hija a salvo en el auto Va en busca de su esposo herido Mientras las criaturas abren el tanque Aún así ella logra ayudar a su esposo a salir de ahí La niña es rodeada por las criaturas que se meten en el auto La mujer toma a su hija y a su esposo y cambian de auto En este también hay una enorme criatura Que trata de atacar a la pequeña con esa enorme boca de cuatro partes Pero la mujer ya cansada de todo esto Procede a volarle la cabeza Luego por fin logran salir del lugar Años después parece que lograron vender la casa Y ahora hay personas construyendo que intentan ingresar al tanque Sin saber lo que les espera ahí abajo Déjame saber que te pareció la película y el video Gracias por ver, da like Suscríbete activando la campanita Y no olvides cepillarte antes de dormir ¡Suscríbete activando la campanita!